¡Sárate! ¡Canteros! ¡Noboa! ¡Pare con Cabral! ¡Se la tira para Prato! ¡Escapa! ¡Fuera velocidad! ¡Parece! ¡Noboa! ¡Un tajo! ¡Tiro larga para Zárate! ¡Tapó Novoa el córner! ¡Buena jugada de Lione! ¡Tiro larga para Zárate! ¡Noboa el córnero! ¡Busca! ¡En el fondo Prato! ¡Escapaba Lione! ¡Barre en el piso! ¡Y gana Novoa el buen arquero que tiene Quirat! ¡Taca a Vélez! ¡Gol de Prato! ¡Insúa! ¡Que llega! ¡Insúa! ¡Levantó! ¡Tapó el arquero! ¡Se lo tragó! Cristian Basea, que es intervención a la delegación de Vélez, el asesor del fútbol profesional, con quien estuvimos tardando un buen rato. ¡Gol de Prato! ¡Pablo González, Droguet, Pablo González en el área! ¡Pablo Zofotazo y el arquero! El epílogo del partido, González que terminó siendo un jugador bastante incisivo Con ese gran remate y muy buena respuesta del arquero, bien parado sobre el primer palo Mateus Uribe otra vez la levanta, pelota cruzada y le quedamos que era para el gol No, que la salva Está el lucimiento de Novoa, el lanzamiento que le estaba haciendo Harrison Mojica Para Carabalí, atención, puede llegar el primero Buen balón para Paloveque, bueno arriba, sale Novoa, se interpone y salvó Novoa Muy buena reacción del portero Novoa, un portero joven llega Va sacando el arquero Bogotano Atención Morero que la aguanta Zapata, al arco palo Se acaba de salvar el Medellín Zapata Aquí la tuvo Medellín Restrepo se puede animar Cristian Restrepo el remate y el horquero que corre Pardo que insiste Sigue Pardo, Pardo con el centro, ahí está Farakleider El arquero genial, a la final tiro de esquina para Medellín Giovanni Hernández con el centro arriba y está cabezazo, el arquero genial Andrés Andrade, el pase para Chara, está gritado Chara, puede ser el primero de fin, el arquero estupendo Gran figura y gran tapada Impresionante lo que hizo el arquero El gato por el primero, el gato, el gato está, lo está por el arquero Novoa Fantástica atajada de Novoa Cambia la derrota para Olivero, puede ser el descuento, viene Novoa Magistral John Valencia que tiene un bombazo Paso Uno saca dos, la pone a la mitad, le pega Cóndor que remata de fuera, Giovanni Arrechea Respongo, viene el golero Novoa Pase de bordesterlo de Manuel Morina, ojo que puede venir el otro de Medina, le pega a Medina La mano del arquero Novoa, el remate que no lleva La mano del arquero Novoa, el remate que no lleva Gran pelota arriba para Blanco ¡Oh! Bien, sale a tiempo El arquero Robo Diagonal al medio, gran pelota arriba Para Blanco, está dedicado y vale Por el primero, otra vez a Tajadón Taco para La Roca, para el empate Lindo, Rivas, para el empate Gran atajada del arquero Robo A la atajada del partido Y se ataca para el Will Le puede pegar de fuera ¡Pah! Remata el arquero Robo Todo bien ¿Sí ve? Primero da dos pasos y después vuela Volando solamente no llegaría Fue intuitivo Ganar, hizo a Tolosa que se vieron si han deseado Viene, 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 vino Cerrando a Novoa Balón arriba para Dayro Gira, remata, bajo Novoa De nuevo, dijo Mía En ese toque de Tolosa Dayro, ojo peligroso puede venir No va, en dos tiempos suelta Para Junior, el gol no aparece Eli Belton que juega al cabezazo de Gustavo Bolívar Ya cobra Candelo Pelota pasada A ver si va, sale Novoa Bien, Novoa ¡Suscríbete al canal! Charleston Candelo Iniciativa del Cali Rápido Novoa Lateralizando el Cali Se van aproximando Bien, arriba Novoa Tiene que rechazar al arquero libero Novoa en el rechazo, atento Mateo de frente, este puede impactar Le puede pegar Va, 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 va Y duble toque entre el palo y la espalda ¡Suscríbete al canal! Y duble toque entre las Shoulders Magdes JASON El regreso en Ajera para acompañar Y el disparo para un Novoa Que se ratifica como figura del juego Pegándole ese balón Balanta, Jogan Fan Espectacular, Morada Ya cobra Mayer Pelota cruzada para Fabián El cabezazo Bien respondió aquí el arquero Novoa Cobra Delgado a las manos del portero De inmediato Novoa Arranca el contragolpe Pelota larga Pelota larga, salta mal cada vid Y allí va Pablo César ¡Suscríbete al canal! Balón de Yolotan Compete sacando remonte Novoa va afinadito, afinadito El arquero la lequilada en la segunda parte Queda a favor de Santa Fe Omar Pero es que pase bola larga Rodríguez Quedando Diego Novoa saliendo A pegarle Guerra a cinco del final Omar Guerra Bien interviene Novoa Bueno, Boa, ¿no? El arquero bogotano regresó bien Sanguinetti, arriba el frentazo La reacción de Novoa Sanguinetti Y qué bien el arquero Diego Novoa Roa Avanza Varela Gira sobre su eje Le pega el arco Gran atajada del arquero Diego Novoa El centro de Varela A la carga Muñoz La dejan viva Queda bailando Muñoz Le pega el arco Otra vez Diego Novoa Son Salvador Novoa Hermano Ezequiel Cano No toma mucha carrera Al marco ¡Oh! ¡La tapó! Diego Novoa Le envía la final Y hay tiro De esquina Tiro de esquina Jonathan con la zurda Le pega bien Pero llegó a las manos Del portero Diego Novoa Y ahí termina Una de las réplicas Del equipo de Patriotas Cuando atención Se viene contragolpe Villagra busca el otro Retería 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 Atrás Dos por la mitad Ninguno Y ahora Vuelve a aparecer Rivas Y el duelo Lo gana Novoa Hoy también inmenso El portero de la equidad Rivas remató abriendo el pie Y Novoa reaccionó Con una velocidad Y con plenitud De reflejo Buen arquero Este muchacho Bogotá Caicedo para gol El centro Ahí para que remate Didier El orquero Novoa Que salva Así que audaz Rapidísimo Repentino Cuando va a llegar Once calda Esa chica Muy bien Diego Novoa 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 La tiene Hernández, pierde izquierda, vuela el palo derecho Viene Restrepo, Restrepo le va al arco ¡Atajadón de Novoa! Lewis Ochoa le quedó a Wazón ¡Wazón! Notable el remate, miren una vez más Para la foto de los cuadernos del próximo año Impresionante la atacada del arquero ¡Arriba! Levantando la pelota a Cardona Viene el centro, arriba, balonajera ¡De cabeza! ¡Al arquero Novoa de palo a palo! El portero Novoa, nuevamente la acción, pelota al primer palo Y ahí nuevamente Ávila que participa, buenos reflejos los de Novoa ¡Wazón de Novoa! ¡Meúcú photographes! ¡Un ch fame! ¡Gracias!